Hola y bienvenidos a un nuevo video. Creo que a la mayoría de la gente le gusta nadar. ¿Y sabías que hay muchas piscinas increíbles en todo el mundo? Pero también hay piscinas que tienen el aspecto más futurista. Hoy les voy a mostrar 10 piscinas del futuro. Toma algo de comida y bebida y diviértete viendo este video. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. Número 10 Se supone que la vida de las personas se hará más fácil cuando entremos más al futuro. Esto también se aplica a las piscinas y esta increíble piscina de contenedores de envío es un gran invento. Imagina tener una piscina cómoda y portátil en lugar de una piscina subterránea de cemento tradicional que no se puede mover. Una de las mayores ventajas de un grupo de contenedores de envío móvil es que es fácil de transportar. Si eres un gran entusiasta de la natación, puedes llevarlo a cualquier parte contigo. Por ejemplo, ¿quieres moverte y aún así tener la oportunidad de nadar en tu piscina favorita? No hay problema, solo lleva tu piscina contigo. Además, se verá hermoso como parte del diseño de tu hogar. Puedes estar seguro de que todos los invitados que vendrán a tu casa hablarán sin parar sobre esta nueva e impresionante idea. Número 9 Esta increíble piscina en forma de plus, creada en el medio del East River de New York, tiene a mucha gente hablando. Un dato interesante es que solo se aprobó después de 10 años de planificación. El proceso llevó mucho tiempo porque el objetivo principal del proyecto era ser un lugar seguro y saludable para nadar en un río que está contaminado. Por lo tanto, tomó mucho tiempo desarrollar software y filtros de limpieza que no consisten en productos químicos. La idea era de hecho que la gente pudiera nadar mientras buscaba barcos que cruzaban el East River. El concepto terminó siendo un éxito. De hecho, la piscina de forma de plus atrajo a más personas, pero es posible que se pregunte por qué la piscina en realidad tiene la forma de un signo más. Esto se debe a que la compañía, el estudio Playlab, con sede en Los Ángeles, decidió querer convertirlo en un diseño especial. Sin embargo, lo mejor de esta piscina es que puede filtrar más de 2 millones de galones de agua de río contaminada por día. Número 8 Si estamos hablando de piscinas inusuales, entonces estas piscinas con balcón en Mumbai definitivamente pertenecen a esta lista. Estas piscinas pertenecen a los balcones del edificio y fue diseñado por un famoso arquitecto llamado James Love. Las piscinas únicas se encuentran en el edificio Bandra Om de 30 pisos en Mumbai. El nombre de este edificio proviene del hecho de que está construido en la forma del símbolo Om. Así es también como se ve el edificio. Cuenta con más de 200 apartamentos y lo más increíble es que las piscinas de los apartamentos parecen flotar en el aire. No hace falta decir que el edificio en su conjunto se ve futurista y también muy genial. Como si fuera diseñado en un futuro lejano. ¿No lo crees? Número 7 Ya te mostramos algunos diseños interesantes de piscinas en el futuro. Pero ¿qué tal una idea aún más interesante para una piscina? ¿Una piscina en un avión? Sí, realmente escuchaste bien. Recientemente Emirates Airlines reveló los planes de crear un avión con un parque, una sala de juegos y una piscina. Sus planes fueron publicados en su página de Facebook y llamaron al avión que planeaban construir el APR-001. Pero después de investigar un poco más, desafortunadamente descubrimos que era una broma del primero de abril. Sin embargo, la idea en sí no es tan mala si lo piensas porque las fotos que publicó la compañía parecen bastante realistas. Pero la gran pregunta, por supuesto, es si esto realmente podría ser posible. ¿Qué te parece? ¿Y te gustaría volar en un avión así? Házmelo saber en los comentarios. Número 6 El Swing Marium es la próxima generación de piscinas. Si alguna vez tuviste la oportunidad de visitar este lugar, definitivamente te sorprenderás y emocionarás. Lo mejor de este lugar es que todo es 3D y básicamente puedes elegir dónde quieres nadar. Las Maldivas, las Bahamas, la gran barrera de coral, todo es posible. Cada vez que estás allí, puedes experimentar un lugar completamente diferente para nadar. ¿No es esto increíble? ¿Por qué comenzarías a viajar a otro país cuando Swing Marium te ofrece algo como esto en un solo clic? La piscina está hecha de vidrio, incluyendo pantallas LED que transmiten imágenes en vivo o grabadas. Todo lo que tienes que hacer es elegir un lugar donde quieras sumergirte y puedas disfrutar de una nueva experiencia. Incluso puedes optar por saludar a tiburones u otros peces grandes o bucear con ballenas. Número 5 Se supone que el Flussbad es la piscina más larga del mundo y se encuentra en la ciudad alemana de Berlín. Esta piscina tiene 750 metros de largo y recorre toda la ciudad. Cualquier turista que note esta belleza no puede evitar detenerse un rato para disfrutar de la increíble vista de la piscina. La piscina comenzaría en el río Sprit y su tamaño es igual a 17 piscinas olímpicas de 50 metros. Es realmente una idea loca, ya que la piscina sería una gran atracción para el centro histórico de Berlín. Por lo tanto, el proyecto fue muy elogiado por el jurado del concurso internacional Holstein-Edwards para la construcción sostenible. Pero es posible que se pregunte de dónde planean obtener toda esa agua. La idea es filtrar el agua de forma ecológica y dejar que fluya entonces hacia el Flussbad. Este es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr en las ciudades antiguas del interior que tienen una rica tradición de patrimonio cultural. Número 4 Una piscina en el metro como algunas de las otras piscinas en esta lista suena muy surrealista. Pero lo que hace que esta piscina sea diferente es que la piscina ubicada en Taipei, Taiwán, realmente existe y no fue una broma. De hecho, un tren subterráneo de seis vagones se convirtió en varios campos deportivos, incluido un campo de béisbol, una pista de atletismo, un campo de fútbol y también una piscina. La razón por la que los trenes se transformaron fue por la Universiada, un evento multideportivo internacional que tuvo lugar en el año 2017. Para que todo se viera aún más fresco también se utilizó el 3D. También es más que natural que la gente estuviera ansiosa por viajar a este lugar para tomar fotos en su Instagram. Número 3 ¿Te imaginas una piscina en la parte superior de un rascacielos de 55 pisos? Suena bastante loco, ¿verdad? Bueno, el techo del edificio Infinity en Londres se convirtió en un lugar muy inusual y sorprendentemente para una piscina de este tipo. Cuando se anunció la noticia sobre la posibilidad de construir un lugar tan genial, literalmente todo el internet explotó. Sin embargo, muchas personas estaban bastante confundidas ya que era difícil descubrir cómo entrar en la piscina. Pero la explicación resultó no ser tan difícil. Según un diseñador de piscinas, toda la estructura es un tubo dentro de un tubo que está lleno de agua dentro de la piscina. El agua que llena el tubo luego se agota y vuelve al tanque de equilibrio. Así que funciona como cualquier otra piscina comercial normal. Sin embargo, no está claro cuándo estará listo este grupo. ¿Te atreverías a darte un chapuzón en esta piscina a una altura tan grande? Número 2 Cuando Elon Musk presentó sus muchas ideas a todo el mundo, todos entendimos que el futuro ya está casi aquí. Pero cuando reveló que quería establecer una colonia en el planeta Marte, la discusión al respecto estalló. Andrzej Pabuelek es quien creó el concepto de cómo podría ser la colonia de Marte de SpaceX. Podemos decir con seguridad que creó un gran concepto. No hace falta decir que cuando las personas viajan a Marte, también quieren vivir sus vidas terrenales normales allí. Entonces, ¿qué pasa con las piscinas de Marte? Puede ser difícil de imaginar, pero si la gente se muda a otro planeta y habrá una oportunidad para una vida normal, entonces definitivamente querrían construir una piscina también. Bien, echa un vistazo a este concepto de increíbles actividades de ocio, incluida una piscina hecha en 3D. Número 1 Blue Avis es una piscina que se encuentra en las etapas de planificación que puedes encontrar en Cornuales, Inglaterra. Esta será la segunda piscina más profunda del mundo con una increíble profundidad de 50 metros. El precio de la construcción de esta piscina es de unos increíbles 200 millones de dólares. Sin embargo, esta piscina no es una piscina ordinaria, pero se convertiría en la piscina de investigación más grande del mundo para entornos extremos. Entre otras cosas, se utilizará como centro de pruebas y entrenamiento incluso para la marina. Además, los astronautas podrían usar esta instalación para su entrenamiento espacial y para avanzar en la tecnología de robótica submarina. ¿Cuál es tu piscina favorita? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.